Hola a todos, bienvenidos a este blog, mi nombre es Paola Ibarra y el día de hoy les voy a platicar sobre la realidad virtual pero aplicada al periodismo. Este trabajo es de la autora Andrea Benítez Gutiérrez y su tutora Ada Sánchez González. Este trabajo busca más que nada conocer si la realidad virtual puede ser efectiva para un periodista. Para entrar más o menos en el tema primero tenemos que saber qué es la realidad virtual y pues bueno la realidad virtual según la Real Academia Española es la representación de escenas o imágenes de objetos producidas por un sistema informático que da la sensación de una existencia real. A pesar de que la realidad virtual pues como sabemos no tiene mucho tiempo si no se nos pudo dar cuenta que realmente es algo muy similar a vivir la experiencia. hoy en día se vive mucho en el mundo de los videojuegos pero podría ser toda una revolución para el mundo del periodismo que es lo que les voy a platicar hoy. Existe una nueva tendencia periodística que consiste en la producción de noticias de una forma en lo que los espectadores con la ayuda de unas son como unos lentes, unas gafas de la realidad virtual pueden moverse libremente por los escenarios recreados en 3D y experimentar en primera persona los eventos y situaciones que se producen en ellos. El autor Noni de la Peña fue el que descubrió que la realidad virtual realmente puede ser efectiva para la profesión de un periodista o el periodismo. El primer trabajo que realizó fue un documental que se llama Hunger of Angel que refleja la situación de los bancos de alimento en Estados Unidos donde permite al usuario ser parte o testigo directamente de la muerte de un hombre mientras esperaba su turno para conseguir comida. Logró concientizar a la ciudadanía norteamericana ¿Por qué? Porque hace cuenta que tú lo sientes, hace cuenta que lo estás viviendo entonces te crea como un mayor sentimiento o te hace parte de y no sé si sabían pero ya varias cabeceras han participado o han intentado desarrollar los primeros trabajos y las primeras aplicaciones especializadas en periodismo inmersivo y que es pues revivir el ambiente les voy a poner un ejemplo, este no lo han hecho pero es como revivir, no sé, el atentado de las Torres Gemelas pues hicieron uno de revivir el ambiente de las calles de París tras el atentado de noviembre del 2015 ese sí ya existe y lo podemos ver en internet por lo que pues definitivamente sí sí es de gran ayuda y sí es bueno que el periodismo tenga la realidad virtual 360 espero que les haya gustado pues este canal y si tienen alguna duda o algo me lo pueden dejar aquí en los comentarios y nos vemos a la próxima Bye Agencia Informativa UDEM